La selección mexicana, caray, va a ser un buen partido, eh. A pesar de que el rival o el partido sea molero, como dice el Tuca Ferretti, no, no, no es su debut y va a enfrentar a Trinidad y Tobago, que no va a ser fácil. Porque es un equipo nuevo, el del Tuca Ferretti. Pues hay que ver cómo le va. Hay que ver cómo le va esta noche, ¿no? Pues de eso vamos a hablar, Mica y Yuri, entre otras cosas. Amigos de Cadena 3, la selección de Mica y Tobago se enfrenta a su similar de Trinidad y Tobago en uno de los dos encuentros amistosos que el representativo tricolor va a sostener antes del duelo por el pase a la Copa Confederaciones, que es el importante ante Estados Unidos. Con la incorporación de Javier El Chicharito Hernández, el técnico nacional Ricardo Tuca Ferretti, ya cuenta con plantel completo y pese a las bajas, parece tener definido al once titular que iniciará esta noche en Soleil City, allá en los Estados Unidos. Vean, ahí es la posible alineación, la vemos ahí en el gráfico Mica y Yuri. Talavera en la portería, en la línea que le gusta jugar de 4, Israel Jiménez. Miquel Osvaldo Alaniz, Diego Reyes, Jorge Torres Nilo será la defensiva. Del otro lado va a estar Carlos Esquivel. Y en el ataque un debut de un chamaquito jovencito, jovencito, Henry Martín, que es un yucateco que va a ser que no se la cree todavía Miquel y Yuri, amigos de Cadena 3, junto con el experimentado Carlos Vela. Esa va a ser la alineación, la más probable alineación que tiene Tuca Ferretti para esta noche allá en Soleil City.